A ver, usted todos los días se levanta muy tempranito, escucha la bullecita de los bebés, si acaso hay bebés en casa. La bulla de los niños cuando se levantan, qué cosa maravillosa, ¿verdad? Ese gritaría impresionante en casa antes de salir rumbo al trabajo. Escucha un te amo, un te quiero de la esposa o usted lo expresa viva voz ante los útiles, puede conversar, puede dialogar, puede comunicarse de la manera que le plazca. Qué maravilloso que le ha dado Dios, poder hablar, poder oír, poder compartir de la forma más natural y amplia posible con la gente, qué cosa más bella. Valórela, valore ese don, siéntalo con el corazón, porque hay muchas personas que no lo tienen, hay muchas personas que son sordas, que no pueden oír, no pueden escuchar y definitivamente sufren una serie de desatenciones en nuestra comunidad hacia sus derechos. Hoy vamos a hablar de ello precisamente, de la sordera, y cómo todos nosotros, si acaso no nos cuidamos, en algún momento podemos sentir en algún nivel ese problema que puede complicarnos de existencia. Así que sean todos bienvenidos amigos, hoy el tema para estar muy atentos, está frente a su televisor y vamos a tener además nuestra traductora de señas y ahora ven a Isabelita y saludos a Isabel. ¿No es cierto? Cariño para todos, para que también nuestros amigos sordos, quienes no escuchan, estén atentos al programa. Sean bienvenidos amigos de Bolivia. Está comenzando ahora 23. Buenas noches, Paolita. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos. Buen inicio de semana para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este programa, porque vamos a hablar de esa discapacidad que afecta a millones de personas, Víctor Hugo. Más de 360 millones de personas en el mundo conviven con alguna discapacidad auditiva. En Bolivia tenemos más de 7 mil, sin ir lejos. Se dice que uno de cada cinco personas nacen con esta discapacidad y encontrar soluciones a la larga, en muchas ocasiones, depende de un diagnóstico correcto y temprano y de eso vamos a hablar también hoy. Y una cosa es de las personas que nacen con esta discapacidad. Otra, otra cosa es aquellas personas que terminan perdiendo el sentido del oído por diferentes motivos. Hoy vamos a explicarlo. Está muy cerquita el avión, explosiones por ahí, los petardos, los cohetes, ese mundo urbano que nos tiene agobiados con una contaminación acústica de terror que también aporta lo suyo, que nos puede hacer muchísimo daño y vamos perdiendo poquito a poquito el sentido del oído. O sea, hoy hablamos de todo, menú completo para que cuiden su oído, para que lo valoren, para que sean felices. Programas de prevención son muy importantes. Ya para iniciar el tema, ponga atención a la siguiente producción. ¡Gracias! ¡Gracias! Bolivia, buenas noches. Probablemente usted o algún familiar suyo o algún amigo sufre de problemas de audición. Si es así, este programa es para usted. Vamos a ver las publicaciones para que usted participe esta noche. Escuchemos con el corazón. 360 millones de personas padecen pérdida de audición incapacitante en todo el mundo. La mitad de los casos de pérdida de la audición se podrían evitar mediante la prevención primaria. ¿Sabían que la sordera infantil puede comprometer seriamente al desarrollo emocional, cognitivo y social del niño? La situación de las personas que padecen pérdida de audición puede mejorar con la utilización de audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda. La producción actual de audífonos satisface menos del 10% de las necesidades mundiales. Participa en nuestras redes sociales, Facebook Hora 23, Twitter, arroba Hora 23. Existen dos tipos de discapacidad auditiva, la parcial y la total. Esta patología imposibilita a las personas escuchar de manera adecuada. Sin embargo, existen tratamientos para ello. La sordera es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial, denominada hipoacusia o total cófosis, y unilateral o bilateral. De tal manera que una persona sorda será incapaz o tendrá problemas para escuchar. Esta puede ser un rasgo hereditario o puede ser consecuencia de una enfermedad, traumatismo que posiciona a largo plazo al ruido o medicamentos agresivos para el nervio auditivo. Existen dos tipos, la sordera parcial, se manifiesta cuando la persona tiene una leve capacidad auditiva y puede usar un aparato auditivo para que esta mejore, pero no se ven obligados a hacerlo. Sordera total, se manifiesta cuando la persona afectada no tiene capacidad para oír absolutamente nada. En este caso se puede llegar a utilizar el implante coclear, aunque dependerá de la particularidad de cada persona. Bueno, sin duda, sordera parcial, sordera total, bueno, que ninguna de ellas sea definitivamente una amenaza para quienes saben cuidarse, porque quienes no evidentemente la van a tener cerca. Hoy vamos a hablar con los médicos especialistas respecto de ese sentido del oído maravilloso que tenemos y cómo podemos protegerlo. Y vamos a dar consejos, obviamente, a la gente que tiene ese problema en diferentes grados, pero que tiene que sentir que tiene muchas posibilidades de igualmente trabajar, surgir, levantarse, mirar al futuro. No hay ninguna discapacidad que definitivamente haga que el ser humano se derrumbe por completo cuando éste tiene fortaleza, tiene esperanza, tiene fuerza para seguir adelante. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Voy a comenzar con el doctor Edwin Rivera, médico, torrino, laringólogo. Ya lo hemos tenido antes en el programa. Qué gusto tenerlo nuevamente acá, Edwin. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Es un servicio. No, un gusto. Y acá a mi lado se encuentra la doctora Bernadette Iglesias, es médico, foraudióloga. Qué gusto tenerla, Bernadette, un tema que definitivamente va a ser seguido con mucha atención. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a ambos. A ver, doctor, hablemos de esta discapacidad auditiva que muchos la conocerán con el nombre de hipoacusia. ¿En qué consiste esta patología y cómo podemos clasificarla? ¿Qué tipos de discapacidad auditiva existen? Desde el punto de vista médico, nos gusta clasificar las hipoacusias por el lugar en el sistema auditivo donde tenemos la alteración. No olvidemos que la hipoacusia es la manifestación de alguna enfermedad. Entonces, si tenemos... Aquí, por ejemplo, tenemos el cuadro del oído externo. Tenemos el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Hay alteraciones en la formación, malas formaciones durante la etapa embrionaria, puede hacer que ese conducto esté cerrado. Entonces, existen niños, existen bebés que nacen sin el pabellón auricular. Que eso puede ser hereditario también, sí. Hay ciertos estudios que nos dicen que hay un factor. Hay ciertos síndromes también, pero muchos salen sin antecedentes familiares de importancia con este tipo de alteraciones. Infecciones del oído, ir a nadar y a veces se infecta tanto el conducto que se cierra por completo, también pueden dar estas alteraciones. Si pasamos a la siguiente, por favor. En caja timpánica, ese es el oído medio, podemos tener perforaciones de la membrana timpánica. Podemos tener que por golpes en la cabeza se luxen los huesecillos. Por cirugías del oído, también se pueden lesionar los huesecillos. Ahí donde tenemos la marca, tenemos la cóclea, alteraciones por ruido intenso, medicamentos, los ototóxicos. Estamos muy acostumbrados en que nos duele alguna parte de nuestro cuerpo y tomamos medicamentos, ibuprofeno, aspirina, diclofenaco, que son medicamentos que nos dañan el oído. A ver, vamos a las imágenes nuevamente, por favor, señor productor. Estábamos ahí, ¿verdad? Vamos a la siguiente imagen ahora, dejemos correr el video, mientras usted nos sigue explicando, doctor. En la siguiente etapa, aquí tenemos problemas de hipoxia neonatal, hiperbilirubinemia, tenemos alteraciones donde las lesiones son difíciles de diagnosticar. Sin embargo, tenemos ciertos estudios que podemos hacer para ver lesiones a este nivel. No nos olvidemos de que tenemos pacientes también desde recién nacidos. Ya tenemos la posibilidad, en base a esfuerzos institucionales y particulares, de hacer potenciales evocados auditivos de diferentes tipos para ver la lesión a este nivel. Muy bien, seguimos con las imágenes, vamos a ir cambiando, ahora sí. Aquí tenemos una vía auditiva aferente para que vean lo intrincado que es las conexiones nerviosas desde el oído interno hacia el cerebro. Para eso tenemos también ciertas patologías que nos dañan ciertos lugares de esta vía neurológica, que también son buenos identificarlos para hacer un diagnóstico precoz y los tratamientos. Todo tiene que ser precoz en la audición. Generalmente, ¿cuáles podrían ser esas patologías que puedan dañar esta área? Hiperbilirubinemia. Nacen los bebés y están amarillitos, entonces están preocupando de que bajen la bilirubina y no hacemos el diagnóstico de la audición que pudo haber dejado como secuela la lesión. O sea, esa bilirubina, dice usted, porque mis bebés, por ejemplo, cuando nacieron, dos de ellos estaban amarillitos y tuvieron que ponerlos al sol, etc. Exacto. ¿No es cierto? Es importante que en esos casos todas las mamás que nos estén escuchando, más allá de que la enfermera diga, no, tiene que estar en el solcito, tiene que darle luz para que pierda el amarillito, hay que hacer un examen auditivo. Exactamente. Hay niñitos que nacen con hipoxia, entonces salen con abgar bajo, entonces están en cuidados intensivos y tampoco se les hace. Entonces deberíamos estar en la capacidad, todos los centros asistenciales, en diagnosticar si se ha producido una lesión del oído por esos cuidados también y las terapias para salir de estas enfermedades. ¿Y qué se requiere para poder hacer este diagnóstico temprano, doctor? ¿De qué tipo de equipos, qué tipo de capacidad, de recursos humanos, de profesionales, qué tipo de tecnología requerimos para poder hacer este diagnóstico? Me gustaría que veamos las siguientes imágenes. Muchas veces nosotros tenemos, este es un audiograma tonal liminar, es la audiometría más frecuente que hacemos. Sin embargo, en los niños pequeños no podemos hacer que nos colaboren para registrar en esto. Entonces tenemos otro tipo de estudios. Si vemos la siguiente imagen. A ver, vamos con la siguiente imagen. Ahí está. Aquí tenemos cómo se realiza una audiometría tonal liminar, el tipo de registro, que es cuando el paciente nos colabora para saber si está escuchando bien, si tiene una hipoxia leve, moderada, severa o profunda. La profunda es la que nosotros llamamos cofosis o sordera, pero fíjense que hay diferentes grados. Desde las marcas que están más altas, una audición normal, hasta las que están más abajo, con los grados de hipoacusia. Aquí si se fijan, tenemos audiometrías lúdicas, unas pruebas de autoemisiones acústicas, los potenciales evocados auditivos. Entonces, existen las herramientas para que se pueda hacer el diagnóstico lo más temprano posible desde los bebés, desde recién nacidos, para detectar este tipo de problemas. Y sabemos que si detectamos a tiempo, el pronóstico es mejor. Tenemos más armas para combatir esta enfermedad. Bien. Hemos estado refiriéndonos hasta este momento de manera bastante amplia a todos los tipos de problemas que tenemos en el oído, en las diferentes partes del oído. ¿No es cierto? Uno pensaría que es un parlantito ahí que se daña y hay que ajustar unos cablecitos y ya. No, estamos viendo la complejidad de lo que representa el oído. Bueno, quiero que ahora preste muchísima atención a la doctora Bernadette Iglesias, porque le vamos a pedir a la doctora que nos diga los tipos de cuidados que debemos de tener y que no los tenemos nosotros, los ciudadanos bolivianos, todos los días, y que pueden generar estos problemas que acabamos de ver precisamente en las gráficas, doctora. Bueno, para empezar y continuando la charla del doctor, ¿no? O sea, tenemos que ver desde el nacimiento, ¿ya? La audición, nosotros nacemos con una audición neurológicamente todavía inmadura. Entonces, el bebé es vulnerable a los sonidos, ¿no? De cero a tres meses, el bebé está con una audición de 90 decibeles, que parecería que no está escuchando y las mamás muchas veces dicen, él dormía, él solamente dormía y dormía. Es normal hasta los tres meses. Pero más adelante se va acompañando esta maduración de la audición con el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Entonces, vamos acompañando el desarrollo del lenguaje y también vamos viendo la maduración de la audición. Entonces, muchas veces estamos esperando en nuestro medio tres años, recién va a hablar, ¿no? El niño a los tres años debe haber terminado el desarrollo del lenguaje. ¿Qué significa? Que nos debe estar haciendo oraciones mínimamente de tres a cuatro palabras claras, ¿no? Entonces, de pronto, a veces hay pérdidas auditivas que no son diagnosticadas de pequeñitos o de pronto no pensamos, no sospechamos que hay una pérdida auditiva. Entonces, dejamos que esto pase, ¿ya? Ahora, como ustedes dicen, los cuidados, ¿no? Primeramente, evitar los cortones. Doctora, antes de ir a esta parte, usted nos acaba de referir que el bebé escucha a 90 decibeles. Explíquenos esto de los decibeles. El bebé escucha eso a 90 decibeles. ¿Cuánto escuchamos nosotros en promedio? ¿Hasta cuántos decibeles podemos escuchar sin poner en riesgo nuestro oído? ¿No es cierto? A ver, explíqueme un poquito esa parte. La audición normal se encuentra entre 25 a 20 decibeles, ¿ya? Nosotros pasamos los 30, digamos, ese umbral. Y es un sonido aguantable, si ustedes quieren. Pero no es solamente la intensidad lo que va a afectar a la audición, sino también va a afectar la exposición, el tiempo de exposición al ruido. ¿Ya? Entonces, de pronto, vemos aquí a nuestros varitas que están todo el día tocando pito, pito, pito. Y aparte que están con los bocinazos, el ruido de la calle. Claro, tocan pito y lo reponen con un bocinazo. Obviamente. Entonces, todo eso nos lastima los oídos. Eso estamos hablando de unos 70, 80 decibeles de sonidos incluso agudos, ¿no? O sea, que esto ya nos puede hacer mucho daño. Claro. Los sonidos agudos son los que nos lastiman más que los graves, ¿no? Aunque ambos, como les digo, por la cantidad de tiempo expuesto al sonido ya nos va a traer problemas. Doctora, ¿cómo los padres pueden determinar si recién nacido o el bebé tiene la capacidad auditiva, que no esté alterada, que escuche, que pueda escuchar los sonidos? Entonces, ¿cuáles son aquellos signos, aquellas señales de alerta que nos podrían determinar alguna patología a este nivel? Lo primero, ¿no? El bebé reconoce la voz de la mamá, ¿no? Entonces, cuando el bebé está llorando, la mamá le habla, ¿no? Y el bebé automáticamente se calla. Una pauta, el bebé que no se calle, que la mamá le hable, pues ya podríamos sospechar de algo, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que tener la historia de ese bebé, si ha habido, si es prematuro, si ha habido sufrimiento fetal, si ha tenido algún problema en los oíditos, dolores de oídos, por ejemplo, ¿no? Que obviamente un bebé no nos va a decir que nos está doliendo, pero una forma de ver la molestia en el bebé, en el llanto del bebé, mueve la cabeza hacia los lados cuando hay un dolor de oído, ¿no? Entonces, de pronto no prestamos atención a esos signos que nos están dando y dejamos pasar, ¿no? El sobresalto, ¿no? Los bebecitos de tres meses están durmiendo, durmiendo, pero de pronto una bocina no lo va a hacer despertar, pero sí lo va a hacer sobresaltar. O ese movimiento palpebral que puede haber como reflejo ante un sonido. O sea, la voz de la madre, qué importante, porque es cierto, definitivamente, cuando el bebé llora y es una sensación diferente cuando está en manos de otra persona que cuando la madre. O sea, de por sí, no sé, es una música que lo relaja, hasta cada palabrita que dice la madre, cada suspiro. Claro. O sea, no siempre que lo agarre, ¿no? ¿Verdad? Que esté por ahí y que la mamá le hable, el bebé ya está atento, ¿no? A los seis meses es importante porque hay un momento en que se da lo que es el feedback auditivo. El niño empieza a prestar atención a las propias emisiones que ellos realizan. Entonces, empieza, estamos en la etapa de las silabaciones, ¿no? Está jugando pa, 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 ta, 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 está jugando el bebé con diferentes entonaciones de pronto. Entonces, cuando existe esa retroalimentación auditiva, el niño presta atención a esos sonidos y esos sonidos se van incrementando y van a dar lugar a lo que es la palabra, ¿no? Pero de pronto, si hay una pérdida auditiva, estos sonidos tienden a desaparecer. O se mantienen, pero en baja cantidad y la voz también va cambiando del niño, ¿no? O sea, el llanto del bebé, la voz del bebé también nos puede dar pautas para sospechar de una pérdida auditiva. Bueno, ahí los papás a preocuparse y visitar a un especialista. Vamos con los cuidados de los que estábamos hablando, doctora. Ya. Primeramente, ¿no? Los famosos cotonetes que yo les digo que son armas contundentes en realidad. Porque si bien nos ayudan a limpiar, ¿no? Lo que es el oídito, son peligrosos, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo en los bebés, ¿ah? Sí. Muchísimo cuidado. Claro, porque podemos lo primero perforar membrana timpánica, ¿no? Luego, la exposición a ruidos fuertes, el consumo de antibióticos, como ha dicho el doctor, ¿no? La exposición a sonidos prolongados, ¿no? Después, infecciones de oídos, otitis, ¿no? Mal curadas, supuraciones en los oídos, o sea, nos van a dar pérdidas auditivas. Nos habíamos quedado en los 70 decibeles, que es lo que es estar en la calle con los bocinazos, los pitos de los policías. Un cierto griterío de la gente, seguramente, lo que tenemos en el Prado prácticamente todos los días del año y a todas horas del día. ¿Ya cuáles son los niveles extremos? Entiendo que, por ejemplo, las turbinas del avión, ¿no es cierto?, cuando está cerca, o un dinamitazo, eso puede incluso en algún momento privarnos del sentido del oído, pues, de un momento a otro. Estamos llegando a esos riesgos. Claro. Esas se llaman pérdidas súbitas de la audición, ¿no? O sea, que de pronto ha habido un petardo, digamos, acá y me quedé en sordo. Un dinamitazo, unos 110 decibeles aproximadamente, 115, como las discotecas incluso. Y es un trauma acústico, ¿no? Y muchas veces es irreversible si no se atiende al momento, ¿no? El uso de los audífonos, ¿no? Vemos hoy en día nuestra juventud que está todo el día con los audífonos, ¿no? Ellos son futuros candidatos a pérdidas auditivas, por ejemplo, que en este momento no le están prestando mucha atención. ¿Por qué? Porque es la moda, porque quieren su música y todo eso. Pero en realidad a la larga sí están dañando la audición. Entonces, evitar, yo sugeriría, ¿no? O por más de que esté con volumen bajo, está dañando. Por algo tenemos, ¿no? El doctor nos ha explicado esto de las ondas sonoras y todo eso, la velocidad del sonido. Entonces, no estamos dejando que esa nuestra membranita se relaje, sino la estamos martillando, martillando con los sonidos. Y pues estamos provocando una pérdida auditiva a la larga. Respecto a la hipoacusia adquirida, la que vamos adquiriendo a través de los años, doctor. Generalmente, ¿cuáles son aquellos síntomas de alerta que pueden alertar a una persona de que puede perder el oído de acá un par de años? Una de las manifestaciones frecuentes de alerta es el acúfeno. Cuando el oído se siente dañado o tiene cierto daño, por cualquiera de las causas, aparecen algunos ruidos. Esas lesiones ya son cicatriciales. Significa que algo no está funcionando bien, de que se ha dañado el oído. Y muchas veces ese acúfeno puede quedar grabado en el cerebro del paciente y no hay nada en el mundo que lo pueda hacer desaparecer. Entonces, además del problema auditivo, el tener una sensación audible molesta es muy frecuente en la consulta de la especialidad, de ese ruido molesto y demás. En algunos casos, y yo le confieso, voy a aprovechar el programa de mí, miren ustedes qué afortunados somos los periodistas. Una consulta en vivo ante 10 millones de bolivianos que nos ven. En mi caso, por ejemplo, a ver, yo acostumbro a escuchar música con un volumen moderado ahora, no tanto antes. Y de repente en el oído izquierdo comenzaba a escuchar en medio de la música y yo decía, bueno, el audífono, cambiaba el audífono y no era el audífono. Era que estaba fallando a medida. Desde entonces, obviamente, dejé de escuchar a volumen alto o ponerme audífonos y evidentemente siento que de alguna manera eso ya no se ha repetido. Pero eleva un poco el volumen de algunos audífonos que utilizo alguna vez y... ¿Debo preocuparme, doctor? Sí. Uy, no, grave. A ver. Es un síntoma. Sí, hay cualquier manifestación, hay que empezar a escuchar al cuerpo. Cuando algo de un equilibrio que estamos, el cuerpo nos avisa de alguna manera, algún ruido, algún pitido. De por sí tenemos que ver qué está sucediendo. Y es fácil para los pacientes decir, ¿a qué lo atribuye? Yo lo atribuyo, ¿a qué estoy utilizando estos audífonos a alta intensidad, el sonido, etcétera, etcétera? El recurrir a un especialista, a médicos, a fonaudiólogas para hacer los estudios, para hacer un buen diagnóstico, para tener consejos de salud, porque eso es lo que deberíamos hacer principalmente los médicos, no dar medicamentos, sino aconsejar. Muchas veces esas situaciones pueden ser reversibles. Nuestro cuerpo nos avisa y si tomamos los recaudos necesarios podemos mejorar nuestra salud. Pero para eso hay diferentes tipos de estudios, hay que hacer varias cosas. Doctor, dígale a su secretaria que llamo mañana mismo para hacer cita, por favor, y más de todos los estudios que necesito. ¿Cuáles son los tipos de problemas más comunes con los que la gente llega a su consultorio, problemas en el oído? De la audición. En el mundo, y me gustó que cuando se hace un tema como el de ahora, veamos estadísticas. En abril se celebra en todo el mundo el Día del Cuidado del Oído, a mediados de abril. Y se ha visto en estadísticas mundiales que la otitis media crónica que tenemos tanto en nuestro medio es la causa más frecuente para tener discapacidad auditiva. Aquí se han hecho estudios de campo con una comisión que vino de los cubanos para tratar de medir también cuáles eran las causas más frecuentes para tener hipoacusia. Y también tenemos la otitis media crónica. Entonces, son ciertos factores durante el nacimiento, malos cuidados, mala atención después de que nace el bebé, que puede hacer que se quede líquido amniótico en la caja timpánica y que cuando tenga alguna infección ese tímpano reviente y luego no cicatrice. Entonces, eso es una de las causas que tenemos que ponerle más empeño para hacer que mejore la salud de nuestra población. Hay un montón. De las que hemos citado, casi todas vienen en el transcurso de una semana. Cuidamos poco el oído en realidad. Tenemos una fonodióloga acá, una de las pocas que tenemos por lo visto por la preocupación con que nos señala el tema el doctor Edwin Rivera. Sí. En realidad, nosotras las fonodiólogas trabajamos de la mano con los otorrinos, ¿no? Porque el paciente primeramente va donde ellos, me duele mi oído, me está supurando, esto todavía. El doctor nos manda, hacemos los exámenes respectivos que vendrían a ser las audiometrías o en los bebés las autoemisiones y todo eso para el diagnóstico. Pero no podemos quedarnos solamente ahí. Tenemos que darle continuidad. Si nosotros detectamos una pérdida auditiva, o sea, tenemos que darle una solución porque justamente en el desarrollo de este niño o en el proceso de aprendizaje de este niño o en la adolescencia o en esta persona de la tercera edad, pues está viniendo por ayuda, ¿no? Entonces, si será en un niño que está con problemas para desarrollar el lenguaje justamente a causa de lo que es la pérdida auditiva, pues empezaremos de acuerdo al grado de pérdida auditiva a darle una solución, ¿no? Sugeriremos el uso de los audífonos o de pronto, si es una pérdida muy profunda, tal vez llegar a lo que son los implantes cocleares, ¿no? Y dar una continuidad, ¿no? O sea, hacer la estimulación del lenguaje, tratar de que este niño se involucre en todo lo que es la etapa escolar, o sea, tenga una vida lo más normal posible. Muchas veces en lo que son las discapacidades auditivas leves son diagnosticadas tardíamente. ¿Por qué? Porque el niño como que nunca ha escuchado bien, no sabe lo que es escuchar bien. Entonces, en un colegio, ¿no? Los problemas de aprendizaje a veces son causa de una pérdida auditiva. Por ejemplo, un niño que se aburre, que se distrae, que es inquieto, muchas veces lo último que sospechamos es que no está escuchando bien, ¿no? Entonces, el niño va arrastrando. ¿Y se corrobora con qué? Con que no escribe bien, hace malos dictados, no pronuncia bien, ¿no? O sea, muchas veces creemos que la audición va muy separado de lo que es el lenguaje y nuestra forma de hablar. En realidad, nosotros hablamos bien porque escuchamos bien. Usted acaba de tocar un tema que es fundamental, que lo vamos a ampliar en el siguiente bloque. El tema del impacto que suele tener un problema en el oído en los estudios. Yo tengo una experiencia muy cercana, ¿no es cierto? Malas calificaciones, que no hacía las tareas, etc. Pero, ¿qué pasa si este niño no tuvo jamás ese problema? Claro, en los años anteriores se sentaba adelante, escuchaba a la maestra, le tocó sentarse atrás. Vuelve para adelante el niño después del consejo médico y evidentemente el problema estaba resuelto. O sea, era un problema del oído. Y el niño no lo identifica porque el niño simplemente no sabe distinguir cuándo es un problema y cuándo no. Ahí estamos los padres que tenemos que indagar, conocer a profundidad esto o buscar a quienes conocen el tema, ¿no es cierto? No solamente los padres, ¿no? Aquí yo creo que la sociedad nos involucra. Los maestros, en el caso de la escuela. Los maestros, ¿no? Y la familia también. En las personas de la tercera edad, por ejemplo, o sea, hay un momento en que ellos van perdiendo la audición y vamos observando que se van aislando, que se deprimen. Entonces, de pronto buscamos un montón de enfermedades que el señor pueda o la señora puede tener, pero en ningún momento estamos sospechando de que está perdiendo la audición, ¿no? Así es, doctor. Antes hablaba mucho, ahora se ha callado, ¿no? De pronto, o sea, necesitamos informarnos un poco más acerca de lo que es en realidad la audición. Y en el segundo bloque vamos a estar profundizando acerca de esas consecuencias que son muchas que pueden llegar a ser incluso psicológicas y vamos a hablar también de los distintos tratamientos que existen para las discapacidades auditivas y de qué depende el éxito de estos tratamientos. Eso más en el segundo bloque de Hora 23. Vamos con Mariel en las redes sociales. Vemos que hay muchos factores que ocasionan la pérdida total o parcial de la audición en una persona. Esté atento a la entrevista que tenemos mucho más por desarrollar acerca de este tema. Si usted recién se ha unido al programa, le propongo que esta noche escuchemos con el corazón y sea parte activa del programa ingresando a nuestro Facebook Hora 23 y a nuestro Twitter, arroba Hora 23. Una vez que usted ingrese a nuestro Facebook, va a ver las siguientes publicaciones en las que usted puede participar. Veamos. Escuchemos con el corazón. 360 millones de personas padecen pérdida de audición incapacitante en todo el mundo. La mitad de los casos de pérdida de la audición se podrían evitar mediante la prevención primaria. ¿Sabían que la sordera infantil puede comprometer seriamente al desarrollo emocional, cognitivo y social del niño? La situación de las personas que padecen pérdida de audición puede mejorar con la utilización de audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda. La producción actual de audífonos satisface menos del 10% de las necesidades mundiales. La pérdida de audición puede deberse a causas genéticas, complicaciones en el parto, algunas enfermedades infecciosas, infecciones crónicas del oído, el empleo de determinados fármacos, la exposición al ruido excesivo y el envejecimiento. Siga con nosotros, enseguida regresamos con más. Visítanos en nuestras siete sucursales. Cristina Spa, profesionales en tu servicio. Segundo bloque de hora 23 y estamos hablando de las discapacidades auditivas. El oído definitivamente puede ser afectado desde la niñez porque se expone a altos ruidos o porque en muchas ocasiones en él son introducidos cuerpos extraños. Las consecuencias pueden llegar a ser muy graves, desde la pérdida parcial hasta la pérdida total de ese sentido. Visitamos el Hospital de Clínicas, la unidad de otorrinolaringología, para conocer de qué manera y cómo es afectado el oído desde muy temprana edad y las consecuencias de estas. Y afecta especialmente a todas las personas que están expuestas por mucho tiempo a los ruidos, ruidos, ruidos fuertes que pueden ser producidos por bocinas, música alta, trabajos en mina, los perforadores, por eso es que muchas personas que están expuestos por mucho tiempo, muchos años. Otra condición también es el hecho de utilizar algunos instrumentos como ser cotones o algún otro tipo de material que puedan usar dentro del oído para ayudar, pensando en ayudar a retirar las ceras y se provocan lesiones en el tímpano y esto también a la larga puede provocar sordera. El hecho de introducirse cuerpos extraños en la niñez también puede provocar daños en el futuro, por ello es importante estar pendiente de los niños y sus hábitos. Vemos muchos niños también que vienen con cuerpos extraños y esos cuerpos extraños suelen ser o inanimados o animados por el uso. Seguramente los niños son muy traviesos y se van colocando cosas dentro del oído, bolitas, lápices, puntas, imitando a las personas mayores que utilizan también una cosa de esas, y se van colocando y a veces ingresan, ya sean como tipo de bolitas, inclusive baterías de deselojo, sí, ciertamente. Y pues tener cuidado y no esperar mucho tiempo, llevarlo inmediatamente al médico porque eso es una causa de una lesión del tímpano. No está por demás las recomendaciones del especialista para cuidar uno de los cinco sentidos que Dios nos dio. Y cuidar a los niños, evitar que entren al río, por ejemplo, sin tener un tapón, un tapón por lo menos de algodón con vaselina para evitar que el agua ingrese, especialmente el agua del río es muy causa de muchas infecciones dentro del oído. Y también en las piscinas, hemos visto muchos casos de que causan inflamaciones de los oídos. Entonces, evitar eso y además tratar de aconsejar a los niños para no estar expuestos a la música fuerte, a usar audífonos, que como usan muchos, al principio no van a sentir nada, pero es una causa de sordera temprana en los niños. Ahora, el doctor nos decía que han llegado casos incluso de niños que se metieron una batería de reloj en el oído. Y obviamente son casos en los que si no se actúa a tiempo, el daño puede ser bastante serio. ¿Qué casos recuerda usted que se le han presentado como médico que es con los años que lleva en esto, que le hayan dejado marcada una experiencia muy particular con sus pacientes? Las baterías son una emergencia y si te llaman 2 de la mañana tienes que entrar, sedar a la guavita, porque no te colabora el niñito y tienes que sacar las pilas. Pero hay dos casos que me ha tocado con el asunto de la miasis. Las moscas verdes de la manzana, cuando huelen a infección, hay mucha gente de los yungas que tiene infección crónica del oído, la otitis media crónica, y está saliendo pus y pus, y ese olor viene la mosca y desoba. Y encuentras 30, 60, 200 huevos, larvas que hacen de mosca. Sí. Lo hemos atendido, uno en el hospital de clínicas y otro en el hospital arcoiris. Entonces es ir a sacar las larvas de mosca, se llama miasis la enfermedad. ¿Esa es una cirugía que se practica al paciente? Se tiene que sedar porque el paciente puede enloquecer por sentir una cosa que te está comiendo por dentro, porque además se alimentan estas larvas de mosca. Es horrible, es horrible. Es una de las experiencias más particulares que le ha tocado atender. Sí. Tremendo. Sí. Pero obviamente este tipo de casos no es muy frecuente en el resto del mundo, entonces mucha literatura no hay. Entonces nosotros tenemos mucha de esta patología que viene de los yungas, por infecciones crónicas del oído, por leishmania y demás, donde las moscas realmente se van comiendo a las personas ahí con sus larvas. Realmente impresionante. Bueno, a ver, en el anterior bloque, doctora, hablábamos de las consecuencias que puede generar la discapacidad auditiva en las personas. ¿Cómo puede repercutir en su entorno, en sus actividades, incluso cómo puede afectar psicológicamente a muchas personas? Bueno, cuando hay una pérdida súbita, sí, ¿no? Y esto generalmente ocurre en los adolescentes, ¿no? Últimamente yo he visto casos que llegan jóvenes, ¿no? Por haber estado caminando en la calle con sus audífonos y de pronto estaban metidos en esto de las marchas y explotó un petarro y todo eso y perdió la audición, ¿no? O sea, obviamente la persona se deprime, se aísla. ¿Por qué? Porque la audición es un sentido que nos permite relacionarnos. Somos seres sociales y necesitamos escuchar para poder hablar, para poder comunicarnos. Entonces, ya vernos limitados con este sentido, pues obviamente nos trae problemas. También eran aquellas personas que ya nacen, ¿no?, con este problema. Bueno, los niños que nacen con sordera directamente, ellos son niños normales, ¿no? Son niños que no tienen ningún otro problema si es que solamente estamos hablando de una pérdida auditiva. Se van a desarrollar completamente normal. El niño sordo, en realidad, te da pautas, ¿no? El ser humano busca siempre la comunicación. Entonces, el niño sordo lo primero que va a buscar va a ser la cara de la mamá, las expresiones. Entonces, empezamos a copiar, ¿no? O sea, y obviamente cuando llega la etapa de la escolarización es donde sí él va a notar realmente la diferencia, ¿no? Que es lo que pasa. O sea, por eso es que se recomienda apenas se haga la detección de una pérdida auditiva, o sea, este niño estimularlo, ¿no? Hay diferentes metodologías. De acuerdo a la pérdida podemos oralizarlo o también podemos empezar con la lengua de señas. Bueno, somos una sociedad donde definitivamente hasta para las personas que tienen todos los sentidos bien puestos, les es muy difícil encontrar las oportunidades como para poder proyectar su futuro, para encontrar el grado de realizaciones que uno siempre sueña. Imagínense para las personas que tienen dificultades como en el caso de la sordera, si hablamos en términos mayores del problema. Así que mucha atención a esa gente, mucha colaboración, mucha solidaridad, mucho apoyo, pero sobre todo hacerles sentir iguales, ¿no es cierto? No hacerles sentir diferentes. ¿Cómo los hacemos sentir iguales? Con mucho amor, con mucho cariño, con mucho afecto. Que eso es lo que se necesita para con ellos. Mucha atención a sus necesidades. Es así como tenemos que actuar. A ver, doctor Rivera. Sobre ese punto me gustaría... Sí, 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 pero claro, adelante. Esa es una situación muy importante y eso me gusta del noticiero de tu canal, porque tenemos la obligación de adecuar socialmente a estas personas. El tener un informativo con una persona que hace lenguaje de señas, que las haga sentir que también tienen el derecho de informarse y demás, es una cosa muy importante. Por eso, además de poner todo nuestro empeño en hacer que escuche, el tener situaciones alternativas de comunicación, la biolectura, lenguaje de señas y demás, que tengamos instituciones que podamos albergar para que dentro de la sociedad se puedan manifestar, se puedan desenvolver, como tú has dicho, pese a la dificultad, ser seres plenos. Y así lo tenemos que tratar a cualquier persona en general con trastornos auditivos. Definitivamente, definitivamente. Y estamos a tono, doctor, tiene usted muchísima razón, y los medios tenemos una función, que evidentemente es socializar aquellas recomendaciones de los profesionales para que la gente tome a bien y de manera realmente efectiva todo lo que se necesita hacer. A ver, doctor, tenemos siempre una... Bueno, lo hacemos con vellitos que nos salen en las orejas, ¿no es cierto?, acá adentro, la cerita, etcétera, pero mucha gente se ocupa todo el tiempo de quitársela, quitársela cerita, toda la cerita posible, quitarse todos los vellos posibles, lo propio de la nariz, ¿no? Se quita todo, no existe un solo vello ahí. Todo tiene su función. Sí. ¿Qué función tienen esos vellitos y esas ceritas en el oído? El cerumen que tenemos es el producto de unas glándulas sebáceas modificadas por la naturaleza para proteger el oído. Este cerumen tiene sustancias bactericidas, evita infecciones. Entonces, el sacarlas, estamos quitándole una barrera. Ciertas partículas de cierto tamaño, en situaciones que hay mucho polvo y demás, que pueden entrar y tener contacto contra la membrana timpánica, pueden ser atrapadas por esta grasita, este cerumen. No es mugre, no es suciedad. O una mosca, que finalmente se quiere meter ahí. Exacto. En lugares que son más templados, hay mucho mosquito, la gente tiene más producción de cerumen, porque así es la naturaleza, nos protege. Entonces, los libros antiguos de medicina les enseñaban a los médicos que cuando su paciente le pregunta, ¿con qué debo limpiar mi oído? Usted le responderá, con los codos. Y así tenemos que hacer. Es más fácil que recuerde una persona, me ha dicho que me limpie con los codos. ¿No ve? A decir, no, no se debe manipular, que solamente la parte externa, que las curvaturas, nada. Los oídos no se tocan. Así nomás es así sencillo. Así de claro, escúchenlo bien. Sobre todo las chicas coquetas que están viendo ahora el noticiero. Antes de pasar con el tema de los tratamientos de las discapacidades auditivas, tengo una pregunta que va desde las redes sociales, doctor. Acá nos pregunta uno de los usuarios, seguidores de Hora 23. ¿Las discapacidades auditivas, las hipoacusias, la sordera, puede ser hereditaria? No estamos hablando de congénita, sino hereditaria. Sí. Hay varios síndromes, hay varias enfermedades genéticas, sindrómicas y no sindrómicas, así se clasifica. Donde se puede pasar por diferentes genes, ya sean dominantes, recesivos o ligados al X, la hipoacusia. Entonces, son un montón de enfermedades. Y es muy frecuente, nosotros hacemos la calificación de discapacidad para el departamento, donde viene la mamá, viene la hija, con total cofosis, completamente sorditas. Entonces, hay un montón de enfermedades hereditarias, genéticas, que cursan con hipoacusia, inclusive pérdidas totales, las cofosis, las sorderas. Doctora Bernandet Iglesias, quiero que usted nos hable de esos grados de afectación en el oído que se van sintiendo a medida que uno va creciendo, van sumando los años, ¿no es cierto? En el corte, nos decía algo al doctor Rivera, respecto de cómo es una acumulación de factores que determinan que a determinada edad, pues se presenten problemas en el oído, unos más graves que otros. Cuéntenos eso, hablemos de la presbiacusia. Bueno, la presbiacusia se presenta en las personas adultas, ¿no? Mayores. Como dijo el doctor, puede aparecer a partir de los 35 años, dependiendo también de esa parte hereditaria que nosotros tengamos. Pero también aquí es importante nuestra historia de vida, ¿no? O sea, si yo he trabajado en un ambiente donde estaba expuesta a ruidos y sin protección, a la larga, como todo se nos va gastando en el cuerpito, pues también la audición va bajando. Y eso incluye a aquellos muchachitos de hoy que los viernes y sábado, discoteca full, los parlantes ahí, el concierto que está Ricky Martin en el estudio, ¡pum! al parlante, ¿no es cierto? Por eso justamente en las discotecas está pues el letrero ahí grande, ¿no? Una exposición a más de 90 decibeles por más de tres horas en nuestro mar, trae problemas. Claro, pero lo que dice la discoteca es que usted está expuesto a 115 decibeles en este momento, mucho más de los 90. Claro, y es por eso que cuando salimos de la discoteca justamente aparece en el zumbido, ¡tiii! empieza a sonar, que para nosotros de pronto jóvenes, es algo normal, porque hemos estado en un ambiente ruidoso. No, no, tampoco es el mundo que se quede escuchando eso en la cabeza una semana entera. A la larga, pues es un problema de audición, ¿no? O sea, cuando estén ancianitos lo van a sentir más. Claro, las personas que están, que son policías, por ejemplo, no están disparando, las personas que disparan, los pilotos que están expuestos a ruido, nuestros varitas que están expuestos a ruido, los mismos maestros, ¿no? Porque de pronto, o sea, estamos sin darnos cuenta expuestos a ruido constante de los niños en el colegio, esos gritos, ¡ah! en los parvularios, en el recreo, en el ambiente, o sea, hay contaminación acústica, y de pronto no nos estamos dando cuenta que nos estamos dañando la audición. Entonces, en realidad, todos estos factores, o sea, que no le prestamos atención, pues... ¿Cuáles son las alternativas ahora, doctores, para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva? Me imagino que los tratamientos varían mucho, depende del tipo de discapacidad, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son las alternativas que tienen estas personas? Si se trata, digamos, por una ocupación de la caja timpánica en niños, una otitis media cerosa, se puede operar, se hace tratamientos, se hace una disgenesia, hay que tener muy en cuenta que hay niñitos que nacen, digamos, con una atresia, no tienen una orejita, pero tienen la otra. Entonces, los papás preocupados dicen, ¿cuándo le van a operar? ¿Le van a hacer un agujerito para que escuche? Y como hemos visto, las estructuras anatómicas son mucho más complejas que hacer un simple agujerito. Entonces, se hace la estimulación, van a la fonoaudióloga, se hace el seguimiento cada seis meses anualmente, las mediciones de audiciones, y se trata al paciente como oído de oro. Porque basta que escuche un oído, no tiene ninguna alteración del lenguaje, de la comunicación. Entonces, hay que cuidar cuando hay un paciente con una audición monaural, que solamente un oído funciona, ese cuidar. Y las otras alternativas que hemos visto ahí en las imágenes, los audífonos y demás, que tienen sus indicaciones muy precisas. Si no está bien medido, si no está bien indicado, se puede gastar un montón de dinero porque no son baratos, los que sí sirven no son baratos, y el paciente compra el audífono y se calcula que el 25 a 30% de las personas que compran un audífono y tienen el audífono no les sirve. Entonces, hay que indicar bien. Claro, porque estos deben ser a medida del paciente, deben ser graduados. Es importante que estos audífonos sean prescriptos por los especialistas. Sí, pero también, no se olviden que también es una venta de una cosa, y existen personas con ciertos escrúpulos que dicen, le va a servir, que quiere ganar los mil, mil, trescientos dólares que puede servir, y no le sirve, en realidad no le sirve. Y se ve muy frecuentemente personas que están caminando, haciendo una odisea, tratando de que le arreglen el audífono porque no le sirve y demás. Entonces, eso es un poco triste. Yo le he contado una experiencia, doctor, muy cercana, de un mal profesional, que seguramente me está viendo en este momento, que vendió el mismo, ¿no es cierto?, un audífono que no era el indicado para la paciente y no sirvió de absolutamente nada. Evidentemente la gente tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado en la compra de un audífono, doctora. Eso, justamente yo quiero hablar sobre esto, ¿no? O sea, nuestra sociedad no está educada, digamos, sabemos que si no veo bien voy a ir donde venden lentes, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos la conciencia de saber qué exámenes previos necesito yo para tener un adecuado audífono justamente para mi pérdida. Entonces, en realidad, lo recomendable es siempre tener una audiometría y acompañar esto con su logo audiometría, ¿no? O sea, la audiometría, ¿cuánto estoy escuchando en sonidos? Y la logo audiometría, ¿cuánto estoy entendiendo de la palabra? Entonces, estos dos exámenes juntos ya nos dan una posibilidad para poder orientar el tipo de audífono que esta persona necesita. Pero resulta que en nuestro medio, o sea, vamos a lo más fácil, ¿no? O sea, hay gente, o sea, inconsciente diría yo, ¿no? Que nos pone el audífono, escucha bien, si está escuchando bien, ya, listo, ahí está. O sea, no piden la audiometría, no piden el examen. Y te vienen escuchando más ruidos que otra cosa. Claro, el adecuado procedimiento para esto es la audiometría. Equipar con el audífono adecuado y después se sigue haciendo un control. O sea, no es que ya lo puse y se acabó. Vamos calibrando de acuerdo a la pérdida porque no es la primera que me pongo y ya estoy escuchando. El paciente tiene que ir acostumbrándose a escuchar primeramente, otra vez los sonidos del ambiente, las palabras. Él mismo va diciendo, no, está muy fuerte. Escucho muy fuerte. Parecería que me gritan. Entonces hay que ir calibrando. O sea, se va haciendo un continuo seguimiento. Es todo un proceso. Es todo un proceso. O sea, y eso es de por vida, ¿no? En las personas adultas, igual que en los niños. Porque ella es una herramienta para nosotros, ¿no? Para ellos especialmente. Este podría ser uno de los tratamientos en el caso de aquellas personas que van perdiendo la audición a través de los años, ¿no? Pero, ¿qué pasa en aquellas personas que ya nacen con este problema? Se les tiene que realizar alguna cirugía. Decía, esa es la cirugía de la colocación del implante coclear. ¿En qué caso se puede colocar este implante? Cuando nosotros tenemos información de los avances de la ciencia y nos gusta decir, ahora ya hay implante coclear, pensamos que estamos solucionando todos los casos y no es así. La historia de los implantes cocleares ha tenido sus caídas, tiene ciertas indicaciones, no sirve para todos los tipos de hipoacusia, no sirve para todas las edades. Hay que buscar un equipo de profesionales donde esté su médico de cabecera, su otorrino, su fonaudióloga, su terapista, etc. para ver las mejores alternativas. El hacer las soluciones muy simples, muy sencillas, es decir, ya ha llegado implante coclear, ya han llegado los implantes osteointegrados, ha llegado el implante de tronco cerebral, no son soluciones para la salud del paciente. ¿Puedo aportar a esto? Por supuesto. Cuando hablamos de los implantes cocleares, no es la solución definitiva. Y mismo así, estos niños o estas personas que han sido implantadas, o sea, de igual manera necesitan el mismo seguimiento, porque necesitamos igual apoyar en el desarrollo, ya sea del lenguaje, ¿no? No todo niño que nace sordo, entre comillas, o sea, va a necesitar un implante coclear. Primeramente tenemos que ver el grado de pérdida auditiva para decir si necesita audífonos de tales características para acompañar el desarrollo del lenguaje, o de pronto no, vamos a decir, este niño realmente ni con audífonos va a escuchar. Doctor, en algún momento del programa usted hacía referencia que hay algunas enfermedades que en algún momento pueden desencadenar problemas en el oído, o sea, que no todo nace precisamente en una afectación directa al oído, sino que puede ser consecuencia de algún otro tipo de enfermedades. ¿Cuáles son las más comunes que pueden en algún momento generar problemas en el oído? Hay muchos trastornos hereditarios, genéticos, que sabemos que en algún momento va a ir disminuyendo la audición, y tenemos que preparar a la familia para esto. Entonces, has que hacer seguimiento y demás. Hay muchos síndromes, hay un montón más de los que uno quisiera que existieran, donde sabemos de que el pronóstico auditivo va a ir disminuyendo. El problema es el seguimiento, tener a los pacientes bajo un régimen de salud, porque se nos pierden los pacientes. Podemos tener las mejores intenciones, el equipo formado, y se van desapareciendo los pacientes, y seguirlos es bastante difícil, y ahí es donde tenemos que ponerle más empeño, no solamente en actuar individualmente, sino de que el sistema de salud nos englobe todo ese tipo de personas para ayudarles en la recuperación de su comunicación, porque la audición para eso no sirve, para la comunicación, para el lenguaje. Bueno, nosotros queremos agradecerles por haber estado esta noche acá, y dirigirnos sobre todo a esos chiquillos que nos están escuchando ahora, o nos están viendo en este momento en cualquier punto del país, siempre con sus audífonos de este tamañote, ¿no es cierto? Pum, 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 que los bajos, que los agudos, una cosa impresionante. La cuadra entera escucha y el muchacho piensa que solamente él está ahí. No, o sea, como dicen nuestros especialistas hoy chiquillos, ustedes tarde o temprano van a tener problemas con el oído. Algunos dirán, pero no, no, no hay problema, hermano, mira, yo escucho y no me pasa nada, men. No, el problema va a venir después, lo estamos dejando claro. Muchísimo cuidado, a prevenir, antes que lamentar después. Así de clarito. Gracias, doctor Edwin Rivera, médico otorrino, laricólogo, por haber estado con nosotros esta noche. A su servicio, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, y lo propio doctora Bernadette Iglesias, médico fonodióloga, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Gracias a nuestros especialistas por toda la información que nos brindaron esta noche. Nos vamos a una pausa con este resumen de las noticias más importantes de la jornada. Ya volvemos con el tercer bloque, de Hora 23. Dos internos del penal de máxima seguridad de Chonchocoro fueron encontrados muertos, uno con 18 puñaladas en el cuerpo y el otro colgado. Suman a tres las víctimas de la riada de la zona de Chilimarque, en Cochabamba. Más de 100 familias damnificadas se encuentran en albergues y 15 viviendas serán demolidas. La Fuerza Aérea Boliviana, a través de un pronunciamiento, informó que el avión siniestreado de Lamia recibió servicios de mantenimiento aéreo durante el 2014 y que hasta la fecha la empresa continúa debiéndoles económicamente. El fin de semana, un conocido deportista pandino de nombre Beymar Becerra falleció al perder el control de la esfera con la que se lanzó de una aeronave precipitándose a tierra de manera violenta sobre el tolo de un escenario en la Feria Aeronáutica que se desarrolló el sábado en la ciudad de Cobija. En el panorama internacional, el Consejo de la Comebol decidió declarar campeón al chapecoense de la edición 2016 de la Copa Sudamericana. Asimismo, se otorgará al Club Atlético Nacional el reconocimiento extraordinario del premio del Centenario Comebol al Perplei. Tercer bloque, esperamos que el programa de esta noche haya sido de gran utilidad para usted y para toda su familia. Ya sabe, a la más mínima sospecha, a la más mínima molestia, usted debe acudir a su médico. Y recordemos lo que dijo el doctor Rivera, debemos limpiarnos los oídos con los codos. Dicho esto, yo me despido, conmigo será hasta mañana. Buenas noches, Bolivia. Bueno, buenas noches, Mariel. Y si no se mete el dedo, no se meta cotonetes, no se mete el lapicero, ¿no es cierto? Alguna gente que de ociosa no sabe qué cosa hacer con los oídos, por Dios. Hay que cuidarlos. Usted se pone a pensar que cómo sería su vida si acaso tiene problemas en el oído o no escucha. Es como si no hubiera, es bastante serio. Y tenemos la posibilidad de ser preventivos, ir a los médicos, visita al otorrino laringólogo. Es más difícil pronunciarlo que ir a él o a la fonoaudióloga. ¿No es cierto? Porque definitivamente pueden ayudarnos a resolver problemas que a futuro podrían complicarnos la vida. Así es. Bueno, queridos amigos, nos despedimos. Mañana nos reencontramos con otro tema más acá en Hora 23, como todos los días, a las 11 de la noche. Hasta mañana, Paola. Hasta mañana, Víctor. Hasta mañana, Bolivia. Fuerte abrazo para todos. Adiós, amigos. Chao. Hora 23. Hora 23. Hora 23. Hora 23. Hora 23.